Hola tripletes Bienvenidos un martes mal A nuestro canal Martes tripletero Y esta vez va a ser algo muy guay la verdad Vamos a hacer un vlog del fin de semana Que le vamos a hacer una sorpresa al hermano de Aida Alex Dumene Y va a ser lo más, porque llevamos alcohol Llevamos unos platos Para pinchar esta noche los triplets Con todos en la casa Nos vamos a la casa de Gerard que es enorme En Viella, la verdad que el fin de pinta muy bien Vamos a la que ir a su plan super posh Va a ser la mejor manera de Cerrar el año con nuestros amigos Las influencers monas Las influencers de España La influencer de España es usted Venga querida Estamos esperando Gerard esta de ella Al ver mejor Alias moda Las bolleras Hola que plano mas guay Mira Es muy bonito eh con las luces Exclusiva, esto es lo que queréis eh perras Venga venga y Rocin Guarra Quien falta por venir Me ha olvidado Andresin No se lo he olvidado Ay dan le doy ta Estamos aquí escotillos Y ahora va a venir Alex Cantamos cumpleaños feliz Y ya esta ¡Feliz! 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 El segundo, eh Ha pasado La batería está agotada y no se puede arrancar el coche ¡Feliz! ¡Venga, rápido! ¡Feliz! 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 ¡Yo voy a adelgazar la cara! ¡Feliz! 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 ¡Voy mal a su masaje pedrero? Vale la polla Sí esta todo el mundo tomando secubatas menos yo que tengo un colaco te deleves eso de bebel y galletas y el que también se ha estado café así es un andresín Es un andresino y viene a liarla Buenos días, tripletes Nos acabamos de levantar un poco tarde Pero ver las vistas alegra Con el sueño que tengo, madre mía del amor hermoso Aquí hubieras dormido un poquito más, baby Un poquito es tres horas Sí Pues sí Es que esto, mirad La terraza realmente es enorme Esto es de anoche Por eso los chicos no se han levantado todavía Menos yo edad Y esa es la casota de Gerard Y la Alba no se ha hecho zumo a todos Gracias Alba Buenos días Hola tripletes ¿Ya las tienes? ¿Tú crees que luego si subimos esto a Youtube nos pondrán la restricción de para 18? Qué culo Todo día haciendo fotos Querida Hemos encontrado estos looks vintage En la guardilla de Gerard No, en serio, mirad qué cosas tan guays tenía Gerard en su guardilla De cuando era muy pequeñito Pero como ya es tan alto y tan grande Pues nos sirve Y Sergi va con el look fashion color Y yo voy con el look de bebé Y vamos a esquiar así con todo nuestro coño Cogemos el coche ya que es la una Además hasta el coche Gerard es vintage Voy con el look ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos hemos encontrado! ¡Nos hemos encontrado! ¡Nos hemos encontrado! Bueno, ya hemos llegado a casa Ha sido muy divertido Aunque tengo que decir que había muchos baches Y había muchos baches y cansaba muchísimo Y Alba ha hecho No, los he hecho yo No mienta bebé Alba ha hecho esta salsa de divas Con macarrones Y vamos a comer menú infantil Aquí hay chicos y chicas Saludad Y vamos a cenar Y mirad la sorpresa que tenemos Maravilla Somos unas divas Tenemos unos Pioneer 2000 Yo me he puesto tantos Mira como comen las gordas Mira cuánto se ha puesto la Lucre Demasiado Se ha puesto tantos que no puedo ni moverselo ¿Se da cuenta que come por los ojos? ¿Se da cuenta que soy ansiosa? No me voy a comer esto A ver Alexia ¿Qué te parece el momento de tu cumple sorpresa en la nieve? Muy guay ¿Estás feliz? Sí ¿Quieres mucho a tus amiguis? Sí, porque soy los mejores Y me voy a poner como una gorda Cada cuatro veces que soy Y el queso es lo que más me gusta en la vida A mí el ketchup y a ti el queso ¿Sabéis lo que ha pasado? Que Sergi Se ha echado la pasta que me sobraba a mí Y se la está comiendo Él O sea que ¿Qui es el real fudge? La cosa más feliz del mundo Lo que me hace es Comer Y chicos Tenéis que comer A mí me encanta comer De verdad De igual si así Y la gente está Les va a animar Porque va a poner reggaetón ¿Ves a esta? ¿Ves a esta? ¿Ves a esta? ¡Ves a esta, buena amiga! ¡PORTE! no 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 le he dicho a ira dame unos 100 y me la amiga yo la la y que y y y y y y El sol, tu policiado y el calor, no puede estar mejor Esa es la realidad, es como la fleca con un mar de regresa Difícil de olvidar Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Si estás volviendo, llorando Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Se creí abajo ¡Olé! No, Llerar, le toca Llerar La psiquiatra igocéntrica La sirenita La sirenita La bella durmiente ¡Equipo! Eeeeeee Hola tripletes, bueno en realidad Adiós, si adiós. Bueno ya habéis visto Estas imágenes de antes, ayer nos lo pasamos muy bien Fue tan guay Y tengo que conducir ahora 3 horas Con un mareo en mi cabeza Tenemos que bajar porque la Luque tiene que currar Yo también tengo que currar En un momento evidentemente ayer dejamos de grabar Porque es que no estábamos en condiciones de Aparecer en el blog de esa guisa Que venga aquí el cumpleañero, Alex Ben Muy guay, ayer me lo pasé muy bien Fue muy guay verdad Nos lo pasamos super bien ayer Sí, sí, y estos pincharon muy bien Pinchamos Hausetón Sí, hausetón No va a petar de aquí a nada La gente va a empezar a mezclar mucho el reggaetón con el haus Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Acerca en mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Agradecemos mucho que seas tan moni Os quiero Te amamos mucho la verdad Manita arriba Si os ha gustado este vídeo de la nieve Y también si crees que Alex es una monada Suscribiros a nuestro canal Pasarlo super bien en Nochevieja Que es dentro de dos días ¡Feliz año nuevo! Eso, feliz año Feliz año viejo y feliz año nuevo Que os doy mucho por culo Y que os guste Y esperemos que entre muy guay vuestro nuevo año El nuestro ha sido muy guay Y esperemos que el siguiente sea mejor No olvidéis leeros la cajita de la descripción Que siempre hay información muy útil Está en el instagram de Alex Ahí está El pedo que me han pedido de tirarme Y muchas más cosas No, la ropa que llevamos La ropa que llevamos De la gente que sale Todo, todo está en la cajita de descripción Es la respuesta Es la biblia Tripletera Y desde aquí también vamos a agradecer a A Gerard El dueño de la casa Gracias mi mamá Porque tu casa es ideal Tenía de todo O sea, todo lo que necesitabas Lo tenía la casa Es muy fuerte ¿verdad? Nos hemos pasado genial A partir de ahora Esperemos que lo hagamos más veces Pues sí Ha sido muy guay Bueno y hasta aquí ¡Adiós tripletes! ¡Hasta el próximo martes! ¡Cariño que me voy a caer! ¡Eres estúpida! ¡Adiós tripletes! Y Moniz, ¿no? Bueno, es algo un poco gorda en verdad Y usted también Es muy gorda y hueles a alcohol ¡Adiós! 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 ¡Señor! ¡Adiós! 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 Gracias.